Don Armando, está todo listo para que pueda indicar que inicia el partido. Arrancó el partido, se encienden los motores en el estadio Carlos Miranda en Comayagua. Pelota que va al ataque, la va a ganar en zona defensiva. Llegaba Fabricio Silva, el balón ha salido, saque de banda para Génesis. Balón parado, táctica estacionaria. Jer Gutiérrez, está cerca también Héctor Oliva. Vamos a ver quién es, ahí se mueve Steven Dávila. La fuerza aérea de Génesis, va a llegar Gutiérrez, centro, esa pelota. Pasó cerca del vertical derecho de la portería de Harold Fonseca. Qué cerca ha estado del primer gol, centro de Gutiérrez, qué bien salta, qué bien peina la pelota. Pero al final el balón pasó por un costado, pero sí muy cerca. Muy cerca estuvo Moreira de marcar el primero. Por la víspera la va a tener bien complicada, pero bien complicada Potros. Ahora, el que ya el paraguayo aparezca en el área y logre conectar de cabeza es un buen síntoma. Pensando en lo que pretende el equipo carpintero, logró construir muy bien la acción. Y Roberto Moreira logra desmarcarse también muy bien para llegar y encontrarse con la pelota. Alex López, encargado de la ejecución. La manda para Super Mario, Mario Martínez. Ahora Tierrita Martínez, los Martínez. Oscar Alimentar en la base, entró. Esa pelota pasó por el área y no la pudo interesar Lucas Campana. Lo están buscando a Campana y marcaron una falta. Un centro por el costado derecho, había posición adelantada. Sí, muy muy bien. Este por parte del lateral derecho y encontrando al centro de ataque, a Lucas Campana. La misma conexión, es una jugada igualita a la de ese gol donde Oscar Alimentar le mandaba al centro. Que lo quieren ganar con una propuesta. Y mire quién le va a pegar a la pelota. Gelson Argueta. Muy bien, preparémonos. Ya le gustó a Gelson Argueta. Vamos, Orlando. Ya le gustó ejecutar los tiros libres a Gelson Argueta. El portero goleador. El que marca, vamos a ver. La estrelló la barrera. El disparo de ayer Gutiérrez para Fortuna. Jimmy, le quedó en el rebote a Gutiérrez. Se asustó Tilwatt. Ya me lo imagino en el banco, ¿no? Cuando rebotó esa barrera. Vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo, utiliza lubricantes móvil. Adquiero ser los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Va a buscar el abastecimiento con sus compañeros en la zona de ataque. Roberto Moreira que se bota. Queda para Gutiérrez. Ahora para Meléndez. Meléndez en el pase. Se acerca, viene ahora para Oliva. La va a centrar. Nuevamente para Oliva. Búscase la combinación. ¡Meléndez! ¡Fonseca! Llegó Almendares. Tiro de esquina. Reclama Fonseca. ¿Qué reclama Fonseca? Fonseca dice que es saque de meta. Pero Armando lo veo bien seguro de que el balón al final es impulsado por el defensor. ¡Uy! ¡Qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. De marca rebote al atacante. Creo que era corto. Me parece que era tiro de esquina, que no, que rebota en Almendares. Sí. No en Frank Inyanes. Quien tiene la razón es Armando. Lo confundió el asistente. El asistente lo lleva a cometer el error. Busca el ataque. La va a ganar mejor en defensa. Sigue la amenaza. Tocan atrás. La posibilidad de Frank Inyanes. Viene para Meléndez de evolución. Ahora va a llegar esa pelota para jugarla nuevamente con Frank Inyanes. Meléndez. El centro. ¡Oh! La volada espectacular de Harold. Para quedarse con la pelota. Seguimos con Carlos Ordóñez. Perfecto, don Orlando. Cero a cero el partido. Calma, calma, calma. Dice Harold Fonseca. Ha tenido dos intervenciones espectaculares en este tramo del partido. Aquí el centro aparecía solo Jer Gutiérrez para conectar de cabeza. Y al fondo. Golada espectacular. La de Harold Fonseca para evitar el gol en su puerta. Ya son dos al hilo. Dos en fila. Fonseca consagrándose como figura. Pero Genesis le está pasando por encima. O sea, Genesis está proponiendo, está ofreciendo el fútbol ofensivo. Seguirá siendo figura Harold. Aparecerá un goleador. Jer Gutiérrez para cobrar. Alerta, defensores y atacantes. Roberto Moreira está en la búsqueda de esa pelota. Ahí está saltando. Va a venir el cobro de Jer Gutiérrez. Ya lo autoriza el árbitro. ¡Oh! Harold es el que la va sacando. Ah, bueno. Lazo roba la pelota. Ahí está el cafetero. Va tocando. Y gana el balón Meléndez. ¡El disparo! Es que había marcado una falta. Ya la habían invalidado la jugada antes que disparara. Sí. María. María. María para Roberto Moreira. Segundo amonestado en el partido. Primero amonestado para el Genesis. Es una falta. Vamos con la repetición de móvil. Para tu vehículo utiliza los ubicantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Y protege tu motor con los ubicantes móviles. Nada que ver la versión de Potros de este partido con los partidos de la segunda vuelta. No. Y creo que el profesor Rivera está muy claro al respecto. Así que veremos qué decisiones toman el medio tiempo. Toca la pelota rápidamente. El Olanche FC. ¿Cuándo? Señoras y señores. Don Armando Castro pita el final. Final de la primera parte. De momento. Genesis y Olancho FC no se hacen nada. Mientras observamos la acción. Donde le mostraban la tarjeta amarilla al capitán de los carpinteros. No ha perdido hasta ahora. Todo listo para comenzar la segunda parte. Don Armando Castro está preparado. Indica que arrancó la segunda parte. Se encienden los motores. En el estadio Carlos Miranda en Comayagua. Ya está en desarrollo el partido. Falta contra Omar Elvir. Bueno, vamos a ver si habilitamos ahí a Don Reinaldo Salinas. Tiro libre. Está colocándose ya Super Mario. Aquí está Altamirano. Nunca sorprender esa pelota. Pegó en el travesaño. Estaba distraído Genesis. Y aprovechó Cristian Altamirano para disparar. Y esto fue espectacular. El tiro libre de Altamirano. Que besa el poste. Se pierde. Sí, ahí en el horizontal. Es lo que buscaba Altamirano, ¿no? Que quedó lamentándose. La juega ya. La manda a la zona de ataque. Cabezazo. Va a llegar la marcación de Nelson Muñoz. La persecución que viene de Marlon Ramírez. Se complica aquí. Se complicó Fonseca. No hay portero. La tiene Marlon. El Bachuca Ramírez. Y no aprovechó. Y no sé si hubo falta contra este jugador de Genesis. Tener la asistencia para escuchar a Reinaldo. Don Amarillo. Amarillo entonces para Fonseca. Pero no se salvó Fonseca de la Amarilla. Vamos con la repetición de Móvil. Para tu vehículo. Utiliza lubricantes Móvil. Adquiere un solo punto de venta a nivel nacional. Protege tu motor con Móvil. Y la repetición de Móvil los muestra esta jugada donde Harold Fonseca por poco compromete a su equipo. La tiene Daniel Meléndez. Intenta ahora en zona de ataque. Vamos a ver. Esta sí puede ser buena. Para Machuca. Machuca. Cambio de ritmo. Otro poste. Otro poste que el partido. Machuca Ramírez. Qué bombazo Moreira. Viene para Meléndez. Enfrente. En cara. Uy, qué dolor. Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Qué potencia la de Marlon Ramírez. Cómo deja la marca ahí de Muñoz. Se enfila a puerta y casi encuentra el gol. Ella es una árbitra mundialista. Dubó. Su desliz ataca a Génesis. Pelota por el sector derecho. Viene el centro. ¡Garón! Nuevamente el arquero de los potros. Con una mano. Esa pelota tenía destino de gol. Y acá vemos la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza los ubicantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional y protege tu motor con los ubicantes móvil. Qué bien lo que hace Harold, ¿no? El niño alvarado. Lo que pudo haber hecho aquí un golazo. No le da libertades ahí Teófilo Casildo. La pelota para Omar Elvir. La devolución buscando a Selequia. El burrito. Ahora sí lo encuentra el argentino. Ahí está Selequia. Se va a meter al área Seleca. Viene el disparo. La tuvo el argentino. Era para darle la victoria al Olantro FC. Pero al fondo estaba Gerson Argueta. Y el movimiento es perfecto. Le gana la posición. En cara a González. Y con el pie derecho. Gerson Argueta evita el gol de Selequia. Qué salvada la de Argueta. Estaba cantado el gol para Federico Selequia. Espera con el pie derecho. El recurso que le queda ahí a Argueta para salvar. Era lo único que le quedaba al guardameta del conjunto carpintero. Hoy las figuras son los dos. Los dos porteros. Nunca se vende. Nunca se vende. Y aquí va el conjunto lanchano. La pelota al área. ¿Pero qué hiciste Selequia? ¡Pero qué pasó, argentino! Era gol de Selequia, Orlando. Increíble cómo falla el argentino. Tiene todo. Termina definiendo por arriba. Gran pase de Muma Fernández. Y luego le queda servida la acomoda incluso. Y define muy mal. Tiro libre que se va a cobrar. Estamos en el cierre del partido. Puede ser la última jugada del encuentro. El balonazo pleno de frente. ¡Padilla discua! La mandó arriba. Mientras Armando Castro nos dice... ¡Final! ¡Final del partido! Genesi cero. Olancho cero. ¡Final del partido!